Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers El ganador recibe todo No es un todo o nada Batallas de cajas, ya en Skin Club Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a cómo los jugadores profesionales defienden su side Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cómo lo hacen ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Este vídeo tiene pinza de ser brutal Cuando el equipo completo te entra a tu bomba Pero tú solito logras defender el side Vamos a ver lo que hace simple Te ponen a plantar la bomba chicos y chicas Pero aquí simple en la zona de pinza Se hace dueño Y señor chicos y chicas Bumi se descojona diciendo ¿Vale este cabrón? ¿Cómo lo ha conseguido? Vamos a ver Monesi Estamos ahora en el mapa de vértigo Jax eso sí, la apoya Pero ahora Monesi está solo ante el peligro Y se la pela Se la pela pero a un nivel brutal Porque está contra una eco Y el pibe W con el AWP O sea Así es el joven jugador ruso Perdona chicos Vamos a ver ahora Parece que Nipi quiere entrar en la bomba de B Y Reign Aquí va solo que la una Tampoco es que esté ayudando el apoyo que tenía el CT Se hace a cuatro chicos y chicas Solo le queda uno para el ACE Hombre ¿Aquí qué haces? ¿Le dejas el ACE chicos y chicas? ¿O haces que las SMGs logren economía? Pues en ese caso Lo que ha conseguido Es que las SMGs Hagan economía Con la decisión Sabia ¿no? No, simple Solito como veis No tiene apoyo de nadie Alguien detrás del humo Te veis yendo Que Confi le iba a venir por la espalda Pero claro El apoyo ahí no podía ayudar Porque tenía el humo Qué bueno Reign Tocadito Acatada Lo vemos en sandwich Lo vemos en palas RT que está haciendo un destrozo Pero de Reign le para Y casi consigue el ACE Y eso que se ha quedado muy tocado Y que tenía muchos rivales En esa zona de De cueva Nada, nada mal Vamos a ver Face Que claro Este vídeo No sé cuándo lo estaréis viendo Porque esto Tengo viaje chicos y chicas Tengo que ir a Madrid Lo utilizo de mi sobrina Y si no me equivoco Y si no me equivoco Es el grupo de Face El de esta semana Es el de Pro League Chicos y chicas Ah por cierto Tenemos que ir a la de Hedrick Que sabéis que Va a salir de Navi Me ha sorprendido bastante La verdad Que justo cuando Bueno simple lo pudo ir Le he dado la oportunidad Para jugar con el equipo Eh Se ha tomado esta decisión Os lo digo Tengo Una teoría Pero Me la he inventado yo Pero Te explico Cuando Acabó La fase de grupos En la Blast Él dijo en el O sea Después del evento ¿Vale? El entrenador Dijo textualmente Hedrick Aún no está preparado Para enfrentarse A los mejores equipos Del mundo Aún le queda un camino Por recorrer Y me dice Que semanas después De eso Hedrick Va a salir Le ha podido sentar mal Las declaraciones El entrenador A vosotros ¿Cómo sentarías? Hacedme en los comentarios Porque claro Aquí lo puedes tomar De dos formas ¿No? Primero que Se sienta mal Que lo tomas Al terreno personal Puede ser Y lo segundo Pues oye Aceptas la crítica Y Trabajas en ello Trabajas para Demostrarle que se equivoca Como sabéis Hedrick Es un jugador Super joven Es un jugador De hecho Que estaba Junto a Monesi En ese Navi Jr Es un jugador Que tiene una proyección También muy buena Y Ha pasado lo que ha pasado Desde mi punto de vista No sé si algún equipo Apostara por él De cara a Fichado para jugar En el Tier 1 Como digo yo Tendremos que Estar atentos ¿No? Al Al futuro Si no me equivoco Del jugador ruso ¿No? Ruso ucraniano De algún país De esos dos Tiene que ser 100% O sea que si es Navi Siempre son uno de esos dos Oh my god Con un rápido flick De su juan Están todos Malditares Lo de Twiss es Que level up Ha metido Que bueno Es este jugador Chicos y chicas Muy muy bueno Vamos a ver Vamos a ver Hablando de Medio Brasil Justo he visto Que China Que es una jugadora Muy famosa De Argentina Ha entrado En Medio Brasil Me mola Me mola Cada vez más Ver a A Pues la escena Latinoamericana Y brasileña Junta E intentar Hacer equipos Tochos De hecho En En counter De hombres También hay mensajes A de mal Como lo de Major Que me parece Que eso salió Bastante mal Esta ronda Es brutal Tío Esta ronda Es brutal Lo de Monesi Con el AWP Este escándalo Es muy bueno Es muy muy bueno La gente diciendo Oye Y si te vais Baje dos O sea Dejar carburar Un poquito También a Monesi O sea Sabéis el problema Es un jugador joven Es un jugador Que Se le exige mucho Por el dinero Que ha costado Y por la expectación Que hay creada En torno a él Se ha creado Mucha expectación Hay mucha gente Que está descaudada Otros que dicen Que está jugando A buen nivel Para el tiempo Que lleva Para mí Chicos y chicas Vamos a ver Nico ¿Él solito Lo va a hacer? Hay la P2000 Hay la P2000 Que personalmente No me gusta Mopo siempre me dice Black La P2000 Es sensacional Matalos tú con ella Matalos tú con ella Mopo Pero como digo El tema Monesi También Me recuerda un poco Mira Salvando muchísimo Las distancias Pero simplemente Para la comparativa Vinicius En el Real Madrid Es un jugador Que hubo mucha expectación Al principio Super criticado Porque a lo mejor No se rendía Al nivel que se esperaba De él Y ahora como veis Marcando goles Haciendo bien el trabajo No siempre chavales Se puede destacar Nada más Saltas Al mejor nivel También necesitas Un proceso de maduración Un proceso de adaptación Y yo creo que Monesi Oye Yo creo que está rindiendo Desde mi punto de vista Y que lo hará Muchísimo más Espero que sea en Madre mía Broky Espero que sea en G2 No porque imagínate Que carbura todo en G2 Y luego dice Me voy a Navi de vuelta No puede ser Es que las cosas pueden pasar Así que ahí Ocelote Le tiene que cuidar bien Al niño Maravilla Qué bonita esa Aca Con las pegatinas Esto no es holdar un site Esto es pusear la W Con un puto monostar Mírale, mírale Se la pela Se la pela El video es eso Como los profesionales Defienden un site Así no sé Si lo deberíais hacer Muy optimista Lo que ha hecho el Stam Pero que le ha salido bien Madre mía Exile O sea Tenemos la cámara de Inter Y se hacen todos Exile Pero por favor Observe No espabila ¿Qué hacen? Esto es complicado Al nivel que lo hacen Normalmente Aunque estén entrando Al contra Te comes un nabo Son tres personas Agata Claro Si te lanzan Esa Apoflash Descomunal La limpieza Que ha hecho Dupree Vale Vamos a ver aquí Bit contra el mundo ¿No? Tenemos el primero La tiene muy complicada Carga Si la saca Es un titán colosal Ah, es imposible Está Bit aguantándole Y Bit en solito Se ha hecho a los tres enemigos Que por cierto Bit también es un jugador Que creo que sufre un poquito Como Molesy En el sentido de Jugador joven Encima Bit ha empezado arrasando Creo yo que es el jugador Más joven de la historia En ganar tanto dinero En eventos O sea, lo de Bit fue descomunal El nivel que ha Que ha demostrado en En cada uno de los eventos Ha sido descomunal Y desde mi punto de vista No sé si ahora está performeando A tan alto nivel Pero También es otro ejemplo De jugador que es joven Y Y es un puto titán colosal Tenemos que hablar del ucraniano Porque Su nivel paralelaje tiene Y todo lo que ha ganado En tan poco tiempo Me parece de Otro planeta Muy 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 buen nivel Disculpad Bueno chicos y chicas Hasta aquí Acaba el vídeo del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!